Otro encuentro de Pymes en Acción aquí en el Provincial Radio, recorrido que hacemos semanalmente para conocer justamente las empresas, las industrias de nuestro país, que trabajan naturalmente con un sentido de pertenencia, con un sentido de pertenencia hacia lo nacional, hacia lo argentino y con la producción desarrollada justamente desde empresarios y trabajadores de nuestro país. Hoy vamos a conocer la historia y también el presente y por qué no nos animaremos a proyectar un poco el futuro sobre una empresa que desde el año 1979 está radicada en Loma Hermosa, en el partido de 3 de febrero, se llama Conextube, es una empresa que digamos diseña, desarrolla, fabrica productos para instalaciones eléctricas y aquí en el Provincial Radio estamos ya en contacto con Mario Pistone, que es su gerente comercial, para justamente empezar a descubrirla. ¿Cómo te va Mario? Un gusto saludarte y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad de seguir dando a conocer nuestra gran empresa. Mario, yo por allí nombré un año, el año 79, el año del inicio, pero me gustaría que nos cuentes un poquito vos el origen de Conextube. Bueno, como vos dijiste, en ese año, en 1979, nace como nacieron muchísimas pymes en el país, con el proyecto de una familia, pensando en generar soluciones para la industria eléctrica, así empezaron a fabricar algunos primeros productos como conectores para lo que eran conexiones eléctricas de caños. Y así, bueno, esa familia que empezó, como todos los pymes, en un taller pequeño, fue incorporando servicios, incorporando gente, y hoy transformándose, después de ya más de 43 años en el mercado, uno de los líderes en lo que es la fabricación de productos para la industria de la distribución de energía, y teniendo más de 160 familias, porque yo siempre hago referencia a que cada uno de nuestros empleados tiene una familia atrás, entonces realmente a 160 familias que trabajan día a día en Conextube, que se progresan, se fortalecen, y día a día mejoran todo lo que es nuestro mercado eléctrico. Bien, y a propósito, que siempre que hablamos aquí en este espacio sobre las pymes, hay una palabra que es un denominador común, que es la familia, y ahí lo acabas de nombrar. No hay un entrevistado que no nombra esa palabra, con lo cual, digamos, ahí está ese sentido de pertenencia al cual hablamos de lo que es una empresa de características familiares, que seguramente después, con el paso del tiempo, va creciendo, va teniendo más empleados, más producción. ¿Cómo es el trabajo con los empleados? ¿Hay cursos de capacitación? Porque seguramente la tecnología, y particularmente la tarea que ustedes realizan, es fundamental en cuanto al advenimiento de lo que tiene que ver con, digamos, la maquinaria, y todo lo que hace al sector de crecimiento vinculado con la tecnología. Sí, indudablemente, el desarrollo tecnológico hizo de que las máquinas que nosotros utilizamos hoy, que son inyectoras de plástico, se vayan modernizando, lo cual obliga, de alguna manera, a seguir capacitando a los operadores, y a también incorporar conceptos que también parecen contraproducentes al incorporar gente, que es la robótica. Nosotros hoy día tenemos el 100% de nuestras máquinas inyectoras y máquinas que producen productos todas robotizadas, y eso a contrapartida de lo que puede llegar a parecer de que va a eliminar la mano de obra o una fuente de trabajo, al contrario, porque hace que los procesos sean más efectivos y genere más necesidad de gente que haga procesos de producción, procesos de verificación, seguimiento. Entonces, realmente, bueno, eso fue marcando un poco lo que año a año tenemos que trabajar mucho en la capacitación de nuestro personal, en su carrera profesional, porque también una de las cosas que la empresa busca es que la gente se quede, y para poder lograr eso hay que darle un horizonte, hay que darle un objetivo que ellos tengan que cumplir, no solamente en lo personal, sino en lo profesional, y dentro de la empresa, ¿no? Comprometerlos también a que los objetivos de la empresa son los objetivos de cada uno, y que están en línea. Así que la capacitación para nosotros es algo constante, en todas las áreas, sea la parte productiva como la parte administrativa, o lo que a mí respecta en la parte comercial, tenemos un programa de capacitación muy fuerte, y que todos los años se renueva, y siempre se buscan nuevas cosas. En lo comercial, por supuesto, todo lo ligado a lo que es la parte de técnicas de venta, negociación, manejo de crisis, que siempre hay, entonces, bueno, la verdad que es algo que nosotros le hacemos mucho hincapié en lo que son los planes anuales, en lo que es la parte de capacitación. Mario, ¿cómo trabajan con el mercado? ¿Cuál es el mercado? ¿El mercado es a nivel nacional? ¿Tienen competitividad en países limítrofes, en otros países del mundo? Nosotros tenemos hoy, tenemos un nivel de acción en todo lo que es Argentina, y en Marcosur, que es donde estamos operando actualmente. En Argentina tenemos un nivel de competencia bastante duro, también por empresas argentinas y nacionales, donde, bueno, tenemos una competitividad muy fuerte, nosotros somos uno de los tres líderes del mercado, que eso nos obliga a seguir fortaleciéndonos y a seguir trabajando día a día para no caer. También trabajamos y exportamos a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Bolivia, que son algunos mercados, si bien son más chicos que lo que es Argentina, para nosotros son fuertes también. Y trabajamos a través de un canal de distribución que nosotros tenemos, con más de 700 clientes, que son los famosos distribuidores de materias eléctricas de cada zona, de cada provincia, de cada región, que en definitiva son el canal que nosotros tenemos para llegar al usuario final de todos nuestros productos. ¿Por qué no dejan de ser productos que utilice cualquier persona, en una casa, en cualquier electricista, en una instalación eléctrica, sea domiciliaria o industrial, utiliza productos de conectividad. Bien, y eso los lleva sin dudas a permanentemente ingresar a nuevos mercados y a llornarse no solamente en la tecnología, la cual dabas cuenta, sino también en el mundo del mercado de los negocios, que tiempo a tiempo va creciendo. Mario, volvemos un poquito atrás en la historia, en el arranque. Contale a la gente qué significa, y qué es posible, por otra parte, que una empresa radicada, por ahí comienza en un barrio, en un taller, después va creciendo, o se va a un parque industrial, o donde fuera, puede producir al mundo. Es decir, esto que uno ve en un lugar tan familiar como puede ser una pyme de un barrio, que esa pyme pueda exportar al mundo, pueda vender al mundo. ¿Es posible? ¿Cómo se llega? Sí, posible es posible. Lo que se requiere, y algo que yo siempre destaco, de la familia fundadora, porque hoy siguen estando activos los dos hermanos, Hugo y Pablo Bonato, con sus hijos, que también forman parte del directorio, lo primero que se necesita para poder pensar en tomar esos planes, es coraje, lo que yo digo. Todo industrial, todo pyme, dueño de pyme argentina, de lo que tiene mucho coraje. Y a partir de ahí, bueno, pensar en el nivel de crecimiento que uno espera, o que uno pretende. La realidad es que exportar no es nada fácil, tiene muchas complicaciones y complejidades, es entender muchas culturas que uno quizá no tiene. Trabajar de maneras diferentes en cada país. Quizá una forma, o un producto, que nosotros comercializamos acá, no es el mismo que se comercializa en Uruguay, o en Chile, o en Paraguay, y hay que hacerle modificaciones, y bueno, entender que esas modificaciones realmente van a dar una diferenciación en el producto, una diferenciación en la marca, y nos van a posicionar también. Entonces realmente creo que, lo primero es coraje. Lo primero es coraje. Lo que vos dijiste, el crecimiento creo que viene de la mano. Cuando uno pone ese coraje, y hace que los planes que uno pone en un borrador, después lo pueda plasmar, el crecimiento es medio inevitable, si uno quiere seguir participando en un mercado eléctrico como tan pujante. El mercado eléctrico es un mercado muy dinámico, muy fuerte y muy constante, porque la energía es algo que hoy es vital para cualquier tipo de suministro eléctrico, sea una casa, un domicilio, vivienda particular, vivienda industrial, propiedad horizontal, barrio, country. O sea, hoy la necesidad de tener una conexión segura, estable y confiable, es básica. Entonces realmente hace que nosotros todos los días tengamos que trabajar mucho para ver dónde nos podemos diferenciar a la competencia, dónde podemos mejorar la calidad de los productos para que mejore la calidad del servicio y dónde podemos hacer que, bueno, nada, seguir creciendo como proveedores del mercado y de la industria energética. Que por otra parte, en estos tiempos, el crecimiento energético es muy importante, obviamente, incluso compitiendo y en algunos puntos superando a lo que es el mercado de hidrocarburos, básicamente, y se va a un cambio de energías limpias donde se busca todo esto, donde ya es muy común que la casa, gran parte de la vivienda sea absolutamente eléctrica, en un 80, un 90%, no solamente en los artefactos habitualmente eléctricos, sino en otras cuestiones que anteriormente no lo eran. Y me imagino que en las industrias esto también hay como un recambio en este aspecto. Digamos, lo de la vivienda quizá lo vemos más cerca, pero ¿qué pasa con las industrias y este recambio energético? Al igual que en los residuos, todo lo que es la energía alternativa o energía verde, también se está haciendo muy de moda, para decirlo de alguna manera, o muy necesaria. Hoy muchas industrias están utilizando todo lo que son energías fotovoltaicas, eólicas, como para cubrir consumos excesivos, o mismo lo que son los consumos diarios para la iluminación de una oficina, o suministros de corrientes débiles, ya hay pequeñas plantas solares, pequeñas plantas eólicas, que hoy están alimentando también el mercado industrial, y eso hace que cada vez más se tenga que trabajar en la confiabilidad de las conexiones, que ahí es donde aparecemos nosotros. ¿Por qué? Porque un sistema fotovoltaico o eólico requiere de una conexión muy, muy estable y muy segura y muy confiable. Y ahí es donde los productos de Conectube facilitan y colaboran para que esas conexiones sean estables, sean seguras y sean durables en el tiempo. Mario, ¿cómo está hoy el mercado? ¿Cómo está el sector en un país abrumado por la inflación y que incluso ustedes lo acabas de contar trabajando a nivel exportaciones vía Mercosur? ¿Cómo analizás hoy el presente del sector? A nivel local, nada, el tema de la inflación nos golpea a todos de la misma manera, entonces, de alguna forma, como que pone una regla pareja para todos, no es que nos afecte más a uno al otro, porque todos trabajamos básicamente con las mismas materias primas que vienen del exterior, entonces realmente el valor dólar nos pega en lo que es los ingresos de materias primas y después todo lo que es la inflación de alguna manera afecta en forma igual a todos los competidores del mercado, entonces, esa igualdad de condiciones hace que el mercado no permita que ninguno, como decimos todos, saque los pies del plato, ¿no? Entonces, es bastante parejo eso y se mantiene. Por supuesto que el mercado en esta época del año está un poco retraído, teniendo en cuenta vacaciones, épocas de planificación y época de arranque del año y teniendo en cuenta que hay una previsión de un año bastante complicado en cuanto a inflación, ya partiendo de una inflación de arriba de un 60% como plan de gobierno, ya marca de que el nivel de precios y el nivel de impacto va a ser duro durante el año, pero bueno, esperando que estas medidas económicas que se están tomando traigan buenos resultados y que lo que afecte sea de la mejor manera. Está claro. Te consulto por último, hemos hablado en general de la historia, hemos hablado del presente, del futuro, contanos los datos técnicos de la empresa donde está ubicada, ya contamos en qué sector del conurbano, pero por allí si algún proveedor, alguna persona quiere tomar contacto con ustedes como puede hacerlo. Perfecto. Te decía que bueno, como vos comentaste en el inicio, nosotros, si bien tenemos nuestra planta o casa matriz ubicada en la zona de Loma Hermosa a partir del 3 de febrero, recientemente nos estamos mudando a una nueva planta toda modernizada y realmente con un pensamiento en la industria 4.0 en un parque industrial en la zona de Urlingham, nos mudamos un partido vecino, así que estamos acá en nuestra nueva planta sobre Camino Buenaire, Camino Buenaire y 201 y eso nos permite poder tener mucha mayor productividad, mejorar nuestros procesos productivos también, mejorar nuestras oficinas modernas, pensando en una industria 4.0 en todo su aspecto de industria, no solamente la parte de fabricación sino la parte de administración, venta, venta, finanza, realmente un edificio muy moderno y pensando en seguir expandiéndonos. Hoy nuestros distribuidores nos encuentran en nuestros canales de atención constantes, nuestro departamento de atención al cliente, atendendonos las 24 horas y a través de nuestros medios de contacto que es la página web www.conestube.com ahí pueden tomar contacto con nosotros, mismo los usuarios que requieran comprar nuestros productos pueden ponerse en contacto y nosotros lo vamos a derivar al distribuidor más cercano o que más cómodo le quede de su zona para poder adquirir los productos de Conestube, así que esperamos la visita y los medios de contacto habituales, Instagram, Facebook, LinkedIn, así que bueno, ahí estamos, en todos lados. Está muy bien, como requiere la actualidad hoy, el tema de las redes también es algo fundamental. Mario, te queremos agradecer estos minutos con el provincial con Pymes en Acción y un saludo por supuesto a toda la gente de Conestube, allí en Urlingam y a todos sus trabajadores y al sector que comanda justamente esta compañía. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias de ustedes por el tiempo y por dejarnos seguir haciendo conocer a nuestra empresa. Muchísimas gracias y que tengan buena semana. Muchas gracias. La palabra del gerente comercial de Conestube, Mario Pistone, aquí en Pymes en Acción, como siempre, cada semana por el Provincial Radio los acompañamos con esto que es ni más ni menos que contar historias presente y futuro de las empresas que piensan en lo nacional, que trabajan en la Argentina, que tienen su radicación en la Argentina con trabajadores argentinos y con una visión también más allá de nuestro país, como es en este caso lo que nos acaban de contar desde Conestube. Hasta la semana que viene.